... Según las estadísticas de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz, URECA, la capital gaditana registrará en la primera quincena de julio casi 3 puntos menos que en 2018. En la provincia la ocupación en hoteles llega a algo más del 78%, 5 puntos menos que el año pasado. Antonio de María asegura que estas cifras no están nada mal. Y afirma que experimentarán una subida importante. Claro, esos son unos datos magníficos, porque esos 3 puntos menos que ahora mismo da la previsión, seguro que van a crecer del orden de 8 o 10 puntos más. Porque claro, ahí no está contándose la gente que va a venir sin reserva. Hay mucha gente que viene, coge su coche y vámonos para Cádiz, y llega, busca un hotel y se aloja. Eso nos figuran en ese estudio que hace URECA. Y también la gente que todavía al día de hoy no han hecho reserva, porque agotan hasta el último día prácticamente, porque si por H o por B se ponen malo y tienen que anular, siempre tiene un costo la reserva. En cuanto a la previsión para la segunda quincena de julio, los datos de URECA también son de un descenso considerable con respecto al mismo periodo de 2018, 4 puntos menos. Ya en agosto se espera llegar como mínimo a un 90%, eso sí, sin contar aún con las reservas de última hora. Si nos vamos a agosto son 5 puntos, ¿por qué? Porque contra más lejos nos vamos, menos reservas se han hecho. Por lo tanto, el mecanismo es ese. Yo confío y espero que este año, en agosto, podamos cerrar con un 95%, con lo cual estaríamos ya en lo que fue la ocupación antes de la crisis, 2007. Por último, Demarí ha añadido que el levante oponiente puede incondicionar las reservas, cuando es constante, por las molestias que el viento pueda causar. En este sentido, el representante de la patronal ha asegurado que va a ser un verano de calor, algo que permitirá que las terrazas se llenen hasta su hora de cierre. Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 han recibido en la primera operación salida del verano 165 peticiones de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico en Andalucía. De ellas, 31 procedían de Cádiz, provincia que junto con Málaga y Sevilla ha concentrado el mayor número de movilizaciones de equipos de urgencias y emergencias. La mayoría de estas solicitudes de asistencia han sido generadas por accidentes de tráfico con colisión de vehículos, accidentes de motos, salidas de vía y atropellos, entre otros motivos. Del conjunto de peticiones de asistencias atendidas en los ocho centros coordinadores de los que dispone el 061 en Andalucía, el 62,4% se concentra en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. Los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han prestado asistencia in situ desde las 3 de la tarde del viernes 28 de junio hasta el domingo 30 a 81 personas. La provincia donde más asistencias se han llevado a cabo ha sido Málaga, con 23, seguida de Cádiz con 15. La empresa pública de emergencias sanitarias recomienda que ante accidentes de tráfico con posibles heridos se alerte al servicio 061 y al 112. Recuerdan que la rápida actuación de los testigos de una situación crítica incrementa las posibilidades de salvar la vida de los afectados o paliar, en gran medida, las secuelas que pueden padecer. En plena operación salida del verano comienza a funcionar un nuevo radar de tramo. Este control de velocidad se ubica en una de las principales vías de acceso a la capital, el puente de la Constitución de 1812. Coincidiendo con el 1 de julio ha comenzado el periodo sancionador tras dos meses funcionando en pruebas. Desde abril este nuevo radar de tramo ha advertido a 270 conductores a mayor velocidad de la permitida y ha remitido cartas a los infractores a título informativo y como advertencia. Ya desde este 1 de julio los vehículos que circulen a una velocidad superior a 80 km hora en esta vía serán sancionados. El radar de tramo en el segundo puente controla ambos sentidos del tráfico de entrada y salida de la ciudad entre los puntos kilométricos 2,7 y 7. Quienes superen la velocidad permitida pueden ser sancionados con multas que van desde los 100 euros en los casos más leves que no conllevan pérdida de puntos hasta un máximo de 600 en aquellos que circulen a 151 km por hora o superior en cuyo caso perderían hasta 15 puntos del carnet. En la Bahía de Cádiz hay otro radar de tramo operativo en San Fernando entre el Centro Comercial Bahía Sur y el Polígono Industrial de Tres Caminos. Cambios en la política local El consejero de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romani, como director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en la provincia de Cádiz, por lo que dejará su puesto de DIL al siguiente de la lista con la que concurrió el Partido Popular a las elecciones municipales del pasado mes de mayo, José Carlos Teruel. Pues encaro este mandato con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar por Cádiz y los gaditanos. Creo que Cádiz es una ciudad con muchísimas oportunidades y los primeros que se tienen que creer estas oportunidades son los políticos. Además, Romani dejará también su cargo como diputado por el Partido Popular en la Diputación de Cádiz, que pasará al actual portavoz en el Ayuntamiento de Cádiz por el Partido Popular, Juan José Ortiz. José Carlos Teruel es técnico de medios de control telemáticos para instituciones penitenciarias. Y esto es lo que nos ha contado. Como máxima el bienestar del gaditano, el cuidado del patrimonio, la puesta en valor, la limpieza y las inversiones de la ciudad, junto a unas buenas relaciones con las demás instituciones, creo que son la punta de lanza para que Cádiz tenga una buena dirección hacia ese progreso. Desde el PP tenemos que trabajar de manera dura y responsable para recuperar la confianza del gaditano y está claro que con una visión aperturista de comunicación con los colectivos sociales y ciudadanos para que sus necesidades se hagan realidad. Por su parte, Ignacio Romani es licenciado en Ciencias del Trabajo, diplomado en Relaciones Laborales y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. En definitiva, nuevos aires para la política local popular y para la autonómica. El Pleno Municipal en sesión extraordinaria aprobó los costes de la corporación local en el nuevo mandato que arranca. Entre las novedades y tal y como se había acordado en Junta de Portavoces, una mayor consignación presupuestaria, un 10% más, para los grupos con representación en el Ayuntamiento, que les permitiría contar con más recursos para ejercer su labor de control al Gobierno. El Ejecutivo local ofreció además la posibilidad de liberación de los portavoces de la oposición, una propuesta a la que se ha acogido la concejala del PSOE, María José Rodríguez, que estará liberada para ejercer la portavocía de su grupo. Los portavoces del PP y de Ciudadanos, Juan José Ortiz y Domingo Villero, han rechazado la propuesta de dedicación exclusiva planteada por el Ejecutivo local, aunque se percibirán las cuantías por asistencia a pleno o participación en los consejos o sesiones de órganos municipales. El nuevo mandato contemplaba igualmente un incremento de las asignaciones de los jefes de Gabinete de Alcaldía y de Prensa, que ambos han rechazado finalmente, argumentando que la decisión de la subida se había adoptado sin consultarles. Sí se aplicará un incremento salarial al resto de asesores de los grupos y la actualización de los ingresos de los concejales. Y este miércoles se ha celebrado un minuto de silencio en la puerta de la subdelegación como rechazo al último crimen machista ocurrido en la localidad cordobesa de Rute. Allí se entregaba un hombre en una comisaría de la Policía Nacional, tras confesar a los agentes que había matado a su mujer en el domicilio familiar. Las hadas violetas en un simbólico árbol en las puertas de la subdelegación recuerdan a todas las víctimas de violencia machista ocurridas en nuestro país desde que alumbrara este año 2019. La empresa municipal Aguas de Cádiz ha sido galardonada con el premio Empresa Socialmente Responsable de la provincia de Cádiz 2019, un galardón que otorga la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz, junto con la Confederación de Empresarios de la provincia por su labor en materia de responsabilidad social. El premio reconoce el compromiso de la empresa municipal de agua con la sociedad y con el medioambiente, mediante un comportamiento responsable hacia las personas y hacia el entorno, afrontando con éxito nuevos retos técnicos, sociales y medioambientales, y contribuyendo al bien común desde la legalidad, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. El galardón se entregará el viernes 5 de julio en el Palacio de Congresos, a partir de las 5 y media de la tarde, aprovechando el acto académico de graduación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. La encargada de recogerlo será la segunda teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, Ana Fernández. Canadá, Estados Unidos, Suecia, Marruecos, Países Bajos y Reino Unido son los destinos de las próximas acciones de carácter internacional organizadas por la Cámara de Comercio de Cádiz dentro del Plan Internacional de Promoción 2019 para las pequeñas y medianas empresas gaditanas. Las convocatorias se encuentran abiertas. Esta iniciativa tiene el objetivo de facilitar a las pymes de la provincia la posibilidad de promocionar sus productos y servicios en mercados con oportunidades de negocio. Una de las herramientas básicas dentro de las Cámaras, una de sus señas de identidad y el objetivo fundamental es la promoción de las empresas y autónomos de la provincia y de sus productos y servicios en el exterior. Con el Plan Internacional de Promoción son más de 30 los años que estamos trabajando. Este es el tercero en el cual trabajamos en colaboración con la Diputación de Cádiz y cada vez es más evidente el interés y la participación de las empresas gaditanas en las actuaciones. Con la cofinanciación de los fondos FEDER y el IEDT de la Diputación Provincial, la Cámara contempla en su programa la visita a ferias especializadas de turismo como la IGTM, del 14 al 17 de octubre en Marrakech, o la World Travel Market, del 4 al 6 de noviembre en Londres. Por otro lado, y especialmente indicada para las empresas de turismo residencial, se ha organizado por primera vez la presentación Your House in Cádiz, del 8 al 10 de octubre en Estocolmo. Las acciones propuestas posibilitan la cobertura del 70% del coste del viaje y el alojamiento de una persona por empresa. En términos absolutos, las seis iniciativas tienen un presupuesto global de 91.980 euros, de los que 42.620 se destinan a viaje y alojamiento y el resto a transporte, entradas a ferias o diseño de stand, entre otros objetivos. A través de la cofinanciación de los fondos europeos, del FEDER y del apoyo del IEDT de la Diputación de Cádiz, ponemos a disposición de las empresas un importe económico cuantioso, este año han sido más de 400.000 euros, para precisamente facilitar esa labor de promoción en mercados internacionales. La Cámara ha incluido acción especial para el ámbito de la industria auxiliar naval del transporte y la logística. Supondrá la visita a las ferias de Merstrade, que tendrá lugar en Ámsterdam entre los días 19 y 21 de octubre, y la Internacional Workboat Show, que se desarrollará en Nueva Orleans del 4 al 6 de diciembre. Bueno, en esta edición, con respecto a ediciones anteriores, estamos dando un paso hacia adelante. Tradicionalmente, las empresas participaban en visitas a ferias y en misiones comerciales, pero cada vez es más nuestra presencia a través de un stand agrupado, con un espacio físico en el que no solo contribuimos a la promoción de las empresas en sí mismas, sino también a fomentar esa marca provincia, esa marca Cádiz en el exterior. Enmarcada en el Plan Internacional de Promoción 2019, se ha planificado una misión comercial a Canadá, de carácter multisectorial para pymes y autónomos, de todos los sectores económicos. La cofradía de afligidos está celebrando su 300 aniversario devocional. La devoción a nuestro Padre Jesús de los Afligidos y María Santísima de los Desconsuelos, gracias a un cuadro que se visitaba junto a la Plaza de la Libertad y que dio origen a la cofradía que hoy conocemos. Y en la sede de la Fundación Cajasol, en la Casa Pemán, se puede conocer aún más cerca al patrimonio cultural de la denominada Hermandad Romántica de Cádiz. Tres siglos recogidos en diferentes piezas, desde el cuadro fundacional encargado por Francisco de Mendoza, hasta textos, documentación, escultura y bordados que nos llevan a descubrir a la Corporación del Jueves Santo. La muestra se ha dividido en tres espacios. El primero con documentación, textos y libros que recogen la historia de la hermandad. El segundo espacio con el anjuar procesional de las imágenes titulares con bordados del siglo XVIII y XIX, además de algunos elementos del paso de misterio. Y en el tercero se recoge un amplio material gráfico relacionado con la cofradía, así como litografías o los paños de la mujer Verónica. La muestra abre de lunes a sábados, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche hasta el próximo 28 de julio. El próximo acto de la hermandad para celebrar su aniversario fundacional será el próximo 15 de septiembre, con la salida extraordinaria de los titulares, visitando además a las hermanas concesionistas de la calle Montañés. Continuarán en diciembre con los cultos a María Santísima de los Desconsuelos y el Congreso Internacional La Calle de la Amargura, coordinado por Ramón de la Campa. El aniversario finalizará el 15 de diciembre con una misa de acción de gracias en San Lorenzo. Nueva edición del Campus Ame Romero. La jugadora internacional gaditana de fútbol sala, sin apenas descanso, se ha incorporado con el resto de su equipo de trabajo para el disfrute de los más pequeños. Además de los conocimientos específicos de esta disciplina deportiva, sobre la pista del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, volverán a disfrutar de otras actividades complementarias como surf e inglés y charlas formativas a cargo de referentes del futsal. Con muchísima ilusión de esta segunda edición, el público ha respondido súper bien porque tenemos casi ninguna plaza, a lo mejor dos o tres plazas de 60 niños. O sea que la verdad ha sido todo un éxito el año pasado y este año estamos trabajando y hemos trabajado muchísimo para mejorar las condiciones de los niños y proporcionarles muchísimas más novedades para que siga siendo todo un éxito. Su compromiso con la formación y su ciudad llega tras una exitosa temporada. Con la consecución del título de liga, el subcampeonato de la Copa de la Reina ante Gurela, decididos los penaltis y una magnífica experiencia en la primera Copa Intercontinental ante Leoas da Serra brasileño, con el fútbol atlético naval carnero y el histórico campeonato de Europa conseguido en Portugal con la selección española en su primera edición. Creo que va a marcar un punto de inflexión en el fútbol sala femenino y que yo sea partícipe de ello, que ya me haya puesto esa medallita, pues la verdad que estoy súper orgullosa de ello, porque al final es todo el trabajo, como siempre hemos dicho, la cuerdecita es todas las personas que han trabajado para que nosotras nos colgásemos esa medalla. Han pasado muchísimas jugadoras, muchísimos técnicos para que nosotras fuésemos las privilegiadas en Portugal de celebrar la primera Eurocopa y ganarla, y más de la manera que se ganó. Cádiz es el segundo de los campus tras el desarrollado en Madrid, y las próximas semanas compartirá su experiencia con los pequeños de Sanlúcar y Bejer, antes de iniciar la puesta a punto con vistas a la pretemporada. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para la bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos, más probables a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos de nubes bajas matinales en el estrecho, tendiendo despejado por la tarde. Las temperaturas en descenso fluctuarán entre los 31 grados de máxima y los 15 grados de mínima que registrará Olvera. Los vientos soplarán flojos variables y componiente en el estrecho. A continuación les ofrecemos en la tabla doleajes y mareas. La Asociación de los Reyes Magos de Cádiz celebrará el próximo 19 de julio la tercera fiesta del verano. El baluarte de los mártires volverá a ser el escenario en el que se desarrollará el evento, que en esta ocasión irá dedicado al Cádiz Club de Fútbol. Un homenaje realizado a la entidad por su arraigo a la ciudad y especialmente por su vinculación y colaboración constante con la asociación. La velada contará con actuaciones musicales, como la del pianista y compositor Félix Koss, reconocido por su dilatada trayectoria a nivel nacional e internacional, y la música de Monkey Python, una orquesta que versiona temas pop y rock de grupos míticos como Los Secretos, Radio Futura, ACDC, Loquillo o Queen, y que además ofrecen un gran espectáculo más allá de lo musical. Y contará con un ronqueo, como uno de los grandes atractivos para los asistentes. Las entradas ya están a la venta con un coste de 35 euros. Están disponibles en Mesón Cumbres Mayores, Copistería San Rafael de la Calle Ancha, Restaurante La Marea, Mesón Arte Serrano, Pizzería Bella Italia del Paseo Marítimo y en la web tiquentradas.com. La recaudación se va a destinar a cubrir los gastos de la campaña Ningún Niño Sin Juguete. Los campamentos de verano son tabla de salvación y el único recurso posible para la conciliación de muchas familias. En Cádiz la oferta es variada y abarca los deportes de playa, los idiomas o los más lúdicos, el de Valle de Cuentos a una diversión y educación, y este verano reúne a más de un centenar de niños y niñas de un amplio espectro de edades, repartidos entre el Colegio Argantonio y en el propio centro de la empresa de animación. El año pasado centraron su temática en las mujeres a lo largo de la historia y este verano todo gira en torno al título Pequeñas Grandes Mentes, con actividades sobre dinosaurios, ciencia, medio ambiente o creatividad. Se trata de buscar el equilibrio entre diversión y a la vez aprender, porque en nuestra seña de identidad no nos gusta que solo vengan los niños a pasar su día, sino también que se lleven algo a casa, igual que el año pasado nuestro campamento iba dedicado a la importancia de las mujeres a lo largo de la historia y la olvidada que han estado durante mucho tiempo, este año vamos de las Pequeñas Grandes Mentes, que es algo muy importante que tenemos que seguir ejercitando y no olvidando. Esta semana el campamento de Valle de Cuentos se ha propuesto crear conciencia medioambiental. En una divertida jornada un oso polar perdido y desorientado ha llegado hasta Cádiz para advertir sobre los efectos del cambio climático en el mundo y la contaminación en nuestro entorno. Muchos nunca se habían planteado que simplemente tirando la botella de plástico que llevamos a la playa pudiéramos ayudar a que esos peces no lleguen a desaparecer y cosas tan sencillas y tan fáciles muchas veces quedan en un segundo plano y ellos están descubriendo cómo en sus manos, en sus pequeñas manos, pueden salvar el mundo. Dentro de esta semana de actividades sobre el medioambiente, esta particular zoologa les ha hablado sobre conceptos como la capa de ozono, el efecto invernadero o las energías renovables. Este viernes el campamento de Valle de Cuentos se trasladará a la playa en una acción de concienciación ecológica con bañistas y veraneantes. Van a construir una ballena gigante y vamos a concienciar a todo el mundo que esté en la playa que en nuestras manos está poder salvar los océanos. Entonces hoy vamos a hacer una serie de pancartas que el viernes llevaremos a la playa y concienciaremos a todo el mundo que esté allí a que también colabore y además vamos a hacer una recogida de basura. De todo lo que haya por la playa, todos van a colaborar para dejar ese trocito de playa un poquito más limpia de lo que podemos llegar a tenerla. La próxima semana la temática dentro de este ciclo de Pequeñas Grandes Mentes será la creatividad, una opción divertida para que los pequeños y pequeñas disfruten sus vacaciones escolares al tiempo que aprenden. ¡Gracias!